Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo de una mujer tan buena Que siempre rezaba a la cruz de Dios Repartía su beso, repartía su llanto De aquellos momentos que hoy pasan los actos Y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan altiva y bella Dueña de mis sueños Queriendo como nadie toda su aventura Y darle contigo a esos pedacitos Que Dios le ha dado para su alegría A esa cruz que sigue siempre Alegrar el día de su mujer La bendigo por ser buena Por ser la más grande del mundo Esa mujer La bendigo por ser buena que me dio la vida La quiero La bendigo por ser buena que me dio la vida La bendigo por ser buena que me dio la vida La bendigo por ser buena que me dio la vida La la pierna La pierna Gracias por ver el video.